El día de hoy me voy a meter a un hormiguero en Minecraft junto a muchos streamers Aldo Geo me invitó al hormigueo 3 por desafío En el cual hay muchos pros de Minecraft Donde el último en sobrevivir a diferentes retos se lleva 5 mil dólares Todo esto en stream por Twitch Bueno gente ya estamos adentro del hormigueo día número 1 Estamos adentro de un hormiguero junto a 100 streamers Y esto va a ser una locura Acá está el chat saludando Estamos esperando a que inicie el evento Esto es una locura Es mi mayor miedo morir el primer día Ah no te preocupes igual revives mañana en todo caso Ven 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 si quieres ven Dale dale Vamos a tomar foto Me infiltraba en la foto Es la gente Ah si la foto amigo Alex Polvo Hola Kino como estas Hola que tal Ya regreso De la ciudad Alex se volvió parte de los huevones literalmente ¿Tú te bañas? No 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 es cierto Ya completaste la misión ¿Hay una misión? ¿Qué visión? Tienes que conseguir 30 de estos ¿En serio? Están ahí arriba No puede ser No sé Siento que me trolleo Capitán Gato Hola Alex Polvo ¿Puedes saludar a un amigo que se llama Otaku? Un saludo Otaku Te mando un fuerte abrazo Muchas gracias Otaku Dame los invito Valle Flex ¿Sabes si hay una misión de recolectar 30 de arena de almas? ¿Por qué? Porque me dijo Capitán Gato Pero siento que me está trolleando No me trolleo Me trolleo pero no me importa O sea Yo aún así No me puedo arriesgar en este evento ¿Me entienden? Ya soy una hormiga Ya soy una hormiga Empezamos Hormiga 3 Hardcore mod enabled Ok creo que si me muero ahora si valió verdad Tengo que recolectar esto ¿no? 15 minutos tenemos Eh se hizo una hacha este Chris Green Me imagino que conviene más ¿no? A ver 20 Lo cumplimos Acabamos de lograr la primer misión del hormiga 3 Eh ruleta Ojito del azul Pero que es azul Pepe Uh no que miedo Vamos otra gente Vamos 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 Cap Con todo Con todo Mira acá 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 Free kills Free kills Hola Hola Loco chon Loco Loco Cuidado atrás Cap Vámonos Vámonos Me matan Me matan Maten a los VTubers Ay no Hola Xocer ¿Cómo? Buenas ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo hiciste esa chava verde? Eh mira coge esto de aquí El material este de aquí Ok Y que es piedra básicamente Y ya está Ah perfecto gracias Ahí está Ya lo tenemos Gracias Xocer Gente se logró Le estaba dando a Locochón por el chat Pero no me contestaba Vamos a regenerarlo Y lo decidió matar Junto con Alex Polu Alex Pou Lo siento Alex Pou Sí 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 Alex Pou Sus gameplays De Twitch De Twitch Son de Oh Oh dios ¿A cuánto te quedaste Cap? Ven Pou Ven Pou Vente Vente Ok Eh Capo Gracias Bien Pou Es la ruleta Es la ruleta Es la ruleta Bueno me ha salido Capri Vamos 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 Acá no ¿A dónde? ¿Dónde lo dejo? Ahí está Completado Uy o sea que si no lo hacía Me iba al carajo ¿no? Mira tenemos que volver al hormiguero Pero es que dicen que acá arriba Wey Ahí como se llama Hierro wey ¿En serio? ¿Quieres ir? O volvemos A los culos no les hacen corridos Sube 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 Te acompaño Te acompaño ¿Tienes bloques suficientes para subir? Espero que sí Ah si hay hierro Ya lo vi ¿Si hierro? Está ya Si wey pero nos vamos a quedar aquí como en Pikmin Tenemos que irnos ya Ok Tenemos que irnos Me arrepiento Ok Creo que no hay daño de caída ¿eh? Creo que no hay daño de caída Te lo voy a enseñar ¿Lo intentamos? Se moría ¿no? Ok no hay Vamos estoy vivo Vamos 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 Bueno gente Acabamos de sobrevivir al día 1 Siendo hormigas Así que esto fue el día 1 Así que nos vemos En el día 2 Ya estamos en el hormigeo Día número 2 Hola YouTube Día 2 Día 2 Exactamente Día 2 Hoy estamos en el día 2 ¿Estoy bien pa? ¿Cómo andamos? Bien 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 Emocionado Emocionado Con ganas de vivir Escúchate ¿Qué opinas de mi frase wey? Jamaica en la birria Muy buena ¿Sabes qué significa? ¿Sabes qué significa? No Significa jamás en la vida wey Ah Ok ¿Qué opinas de esta? ¿Cómo están? ¿Qué es mi pescado? ¿Cómo están? ¿Qué es mi pescado? Esa es buena wey Esa es buena 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 Buenas frases ¿Eh mi Aldo? Buenas frases Buenas frases ¿Quieres iron? Sí, sí quiero iron Quiero iron Consigue wey Me trolleaba Yo pensando Owner a views Owner a views Ya saben que Guata hilt Ey Cap ¿Hoy vamos a hacer más kills o qué? Uff Vamos por la cochada otra vez ¿No? ¡Duxo! ¿Vamos a matar a la cochada otra vez? Ven Duxo, ven ven Por el meme sí Sí, por el meme Por el meme Escúchame, Pou Vamos juntos Dale, yo jalo Yo jalo Métete a Discord Sí, vení, vení Dale ¿Es de verdad? ¿Está verde o está rojo? Vamos Tienes que hacerte armadura Ahora te doy hierro Para que te das full armor Dale, dale Va gente Vamos con el señor Pou El señor Pou Nos va a dirigir a la victoria ¿Ustedes qué opinan? ¿Suvimos acá, no? Es que somos team Somos team Pero yo soy tu amigo Ojito Gracias A ver, voy a intentar agarrar la lava Sí se puede, eh Mira ¿Se puede? Sí, 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 se puede Uuuu Capaz que nos conviene Se fue a la chota Entonces Sí, sí, sí Cuidado No, no, bro Me mataste No Descansen No 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 Me siento culpable Día 2 terminado, gente Así que nos vemos mañana Para el día 3 Ya estamos en el día 3 De Ormigeo Ya empezó esto Hola Hola ¿Qué anda? Oh, Caracol Supremo ¿Cómo que Caracol? ¿Por qué? ¡Ay! ¡Oh! Se hizo Caracol Gigachat ¡Eh! Tiene poderes Cuidado El Caracol es lore Es cine Definitivamente es cine Yo le voy a pegar No 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 Es que literalmente Esto es cine ¿Por qué siento que va contra mí? No, no puedo hacer water drop No puedo hacer water drop Siento que va contra mí Tira sal Literalmente O sea, no sé si vale la pena Uy ¡Qué bueno que traigo el tótem Man ¡No! Mi tótem No, me mata Me mata, me mata, me mata Está yendo a foley por mí ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Caracol Déjame 3, 2, 1 ¡Lo matamos! ¡Lo matamos! ¡Vamos! ¡Let's go! Buena equipo Buena No se muere Se fue Bueno, acabamos de derrotar al caracol Y quedamos nosotros 4 Perdimos mi tótem Pero bueno Igual valió la pena Vamos a hacer un podcast Un podcast Bueno, está bien Ahora nosotros 3 Ok Bueno, se canceló el podcast Con Conterster Acá están los diamantes entonces Acá están Bueno, es como un nuevo mineral creo Se viene bien ¡Uy, no! Ruleta Para activar el PvP Estoy segurísimo Yo me agacho PvP activado Sí, me lo imaginé Me lo imaginé Me lo imaginé El Mariana Llegó el infierno ¡No, no, no! ¡Déjenme! ¡Eh! Mariana Mucho miedo, Mariana Jamás pensábamos en matar No, Alex Estoy llorado Estoy llorado ¡Qué miedo, man! Era el Mariana Andamos full diamante ya Mariana, ¿quieres que te dé un poquito de diamante? Ah, ya te veo forrado No, Miguel, estoy bien ¿Tú crees? Ya estás forrado Ya estás forrado ¿Me das uno? Nada más Sí, sí, sí Ahí está ¡Hey, quítate mi cogo! ¡Eso es un p*** mal! Adiós, Fer No, no es cierto 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 Hay que tener cuidado Ahí está Ve desactivado Bueno, pues sobrevivimos a la matanza De ahora, amigas La gente matándose y nosotros platicando Re chill Se dio cut 1 correctamente El rey Es una cut Es una cut Sigan la brújula para entrar a la zona azul Donde ganaron Oh, es una cut Es una cut Es una cut, gente Es una cut Es una cut Es una cut Yo no puedo perder Soy de HCF O sea, no sé cuántos hay de HCF aquí Estás dentro de la zona Es como una cut Es como una cut Es como una cut Estamos como top 4 Estamos como top 4 Estamos como top 4 Estamos como top 4 Estoy reemocionado Estuvo complicado Estuvo compli Estuvo compli ¿Quién ganó con Terrence Time? Así finalizamos el día 3, gente Ya estamos en el día número 4 Mod hardcore activado Ah, hay que buscar netherite y hierro Netherite, 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 netherite Tenemos netherite, gente Hey, Roger Roger Sí, bueno ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quieres un poco de netherite? ¿Dios? ¿Quieres un poco de netherite? ¿Quién es netherite? Ven, ven Entra, entra, entra Entra, entra ¿Dónde es full diamante, güey? Mira, mira, mira Acá hay netherite Hola, buena No, porque estamos viendo los teletubbies Ajá, estamos viendo una serie de teletubbies ¿Te puedes decir? Es que me estás incomodando, güey No, pero es que es privado Alex, Alex, por favor, sácalo de aquí Por favor, dile Es que estoy bien incómodo Adiós, bro Ah, está bueno, güey Está bueno, no, está bien No, no te puedo dar diamantes Porque literalmente no tengo Pero te puedo dar netherite Dime dónde vives, güey Nomás dime dónde vives Ahorita, güey Ahorita voy a tu cantón, güey A ver, va a un patrol Ahorita voy a ciudad No, pues si vengo de allá Se antoja Eh, güey Hay que chambear Hay que chambear ¿Por qué estamos hablando de quesadillas, güey? Muchas gracias, viajero Ha sido de gran ayuda Me despido Hasta la próxima, chaval Hasta luego, chaval Hasta la próxima, chaval Me despido Bueno, gente GG's, ¿no? Gracias por todos los que están dando follow Me imagino que vienen de parte de Roger Hay unas shaders Por si alguien quiere ver Ah, shaders Shaders, va a haber shaders Ah, sí, con la letra K la activan, eh Con la letra K se activa Cuidado que a lo mejor Algunos no tienen el PC muy potente Me peta mi PC con los shaders A ver Ok, sí Recomendado al 1000 por 1000 Activar los shaders Obviamente, pues si su computadora Se los permite Me petó Con la letra K Activan y se activan shaders Se ve muy bonito Yo creo que sí va a ser PvP A ver PvP, aquí todo Serpias No, por favor No puede ser Serpias, por favor, no Te doy lo que quieras Netherite, lo que quieras Por favor, no me saques del evento Me matan Flex, peleate con Serpias Creo que es mi muerte, ¿no? Flex me va a matar Flex me va a matar Desactiven el PvP No puedo correr tanto No voy a poder correr tanto Flex, por favor Te doy lo que quieras Quiero el casco y las botas ¿Seguro? Ok O sea, si te lo doy No me matas No, no Mira, Flex Te doy mi casco Pero es que da miedo Que me mates ¿Qué tal si me quito el casco y me matas? No, no se mate No se mate Yo estoy Ok, entonces te doy mi casco Pero no me matas, ¿ok? Confío en ti, Flex Si no, te voy a afonar en Twitter Nada, no es cierto Ok, ok A ver, Flex El casco Confío en ti Tranquilo, 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 amiguitos Bro, tú estás testigo Adiós, Flex Sí, sí, sí Testigo, testigo No, estoy llorando Pepe, es activado Pero igual no quiero cantar victoria Sobrevivimos, gente Pou, 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 ven Pou, pou, ven Hola, Cap Sí, me es largo Ok, ok, ok Te sigo, te sigo ¡No! Nos vemos mañana Bueno, para ustedes será un corte nada más Pero nos vemos para el día 5 Hola, Yete, día 5 Gracias por ese beat Y bueno, gracias, Pibín Por recordar a la gente Que hoy es el día Número 5 Del Ormigeo ¿Será que hoy será nuestro último día? Hola, tíos Estamos en el día 5 Hoy se muere este Yo espero que no, chavales Espero no morir ¿Verdad? Hostia Hostia, tío ¿De dónde eres, tío? De España Andorrano No, soy mexicano A la mierda hablar O sea, tu intro es literal vegeta Sí, no, no, no No es mi intro Estaba dejada Estaba dejada Ah, bueno Hola Soy tu genio de los deseos Genio de los deseos Hoy, ¿qué deseas? Me gustaría que ahorita mismo Me entregues una espada de netherite A sus órdenes, señor Muchas gracias Este, deseo 5 totems ¿Quién da likes? Bueno, eso Eso no se lo pudo dar, señor Porque No, pinche genio P***o, güey Ah, qué mamón Salió el genio, güey Pero eres un genio Tienes que hacerlo así nomás Mira Así Pum Es que apenas Piénsalo, piénsalo Piénsalo Imagino Imagino Ah Si llevo ¿Recién saliste? Sí, sí, sí ¿De la pinche escuela o qué? Recién salí de la lámpara Recién graduado De la escuela de lámpara Sí, sí, sí No, pues si vienes recién Tienes que estar al vergaso Porque estás recién graduado C***o Si fueras viejo Te diría Está bien porque no te acuerdas de nada Pero no, vienes Vienes recién salidito del horno C***o ¿Cómo no vas a saber? Ah, pa' mí Que estas chingaderas son De pinche plástico Que ya mejor ni las quiero Ya mejor quédatelas tú Ya no quiero nada Quédatelas tú Pinche genio No, ya no quiero tus deseos Pinches deseos Nos vemos mañana Si necesitas algún otro deseo Adiós Tenemos un punto ya Hasta ahí Luz Natalan Adiós Gente Ok, al parecer Hay que trajarte Hay que trajarte Aquí no Muerto Aquí no Tengo que full concentrarme Muerto Shadown Muerto Y Muerto Ok Grill of Nox Vamos mi kill Mi kill Eh Eh Andamos, joya Veo blue Full focus contra Shadown Eh, maté a Shadown La primera vez Ah, no Ya había matado a Shadown Una vez Hay un invi Si es cierto Mate a alguien Cristina 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 Mate uno Ya, se acabó Se acabó Última kill Sí, GG Última kill Gente Quedamos Quedamos buen top Vean, estamos entre los primeros ¿Qué onda, cab? Puuu Eh, hiciste buen puntaje, amigo Bien Eh, sí, man Gracias Estuvo muy divertido, ¿no? ¿Te gustó? Sí, sí Aunque sufrí mucho en la pantalla invertida, amigo Creo que es de mis favoritos Sí, sí, sí Estuvo muy bueno, amigo Buen de Chambres Siempre ha sido Muy buen minijuego Quedamos entre el top 20 nosotros Sí, sí, sí Estamos en el top 20 Capaz nos dan Un premio o algo Ojalá, ojalá Ojalá, Chata Ojalá ¿Roleta? Ey, Aldo No sé si tengo la enfermedad Ahí está bajo Pues porque te sale Que la traes Ya traes el SIDA Tú, pinche Ale Me tiró el Roger Tú voy a pegar el SIDA Tú voy a pegar el SIDA Toma, Roger Toma, toma Si ya lo tengo Es broma, es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Es broma Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo Tíralo No, 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 no Es broma Churro Adiós, churro No me tires a mí P***o Aaaaaah Churro, güey No puede ser No puede ser Diez segundos Diez segundos Diez segundos Diez segundos Diez segundos Nada más Diez segundos Diez segundos Doce Trece Once Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos ¡No! ¡No, Darik! ¡No! ¡Qué paja! ¡Qué paja! Pero ¡Va a morir cantando! Ya sé que más querido Hacer llorar Aún te has querido Amor Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Grítalo, Pau Grítalo Bajo la lluvia Y moriré Y moriré Por ti No te vayas, Pau No te vayas Es momento de irme Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Y yo me quedo aquí Creo que me voy No, ni madre Creo que es momento Adiós Señor Cap Quiero ir Señor Cap Amcet Fer Ya se fue Pero ahí se hacen Y yo me quedo Creo que me voy Señores Amigos No verás Y ya No se detuvia La canción Quieres la gata No me quiero ir Por ahí Chíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí